Gracias al apoyo del Gobierno Nacional, Lida Lescano nos pudo manifestar que su hija fue beneficiada con una beca por el Gobierno de la Revolución Ciudadana para estudiar en el exterior. Quiero agradecer al señor presidente Rafael Correa y al señor vicepresidente Jorge Glass por el esfuerzo que ellos han hecho y por todos los estudiantes a nivel del Ecuador. Mi hija se ganó una beca yendo a perfeccionar el idioma en Estados Unidos, ahora estudia en la Universidad de Kentucky en Estados Unidos. Gracias a la Revolución Ciudadana que ellos no... yo soy una persona pobre de aquí de la parroquia San José de Poilón, que yo por mi esfuerzo no hubiera podido alcanzar lo que mi hija se fue. Gracias al presidente Rafael Correa y al señor vicepresidente. Ella regresará en agosto preparada su idioma y nosotros como gente pobre no hubiéramos podido alcanzar eso porque antes se daba solo para gente que era de posibilidades. Nosotros somos del campo, pero gracias del esfuerzo de ella y gracias a la Revolución Ciudadana, ella está en Estados Unidos perfeccionando su idioma. Ella nos indicó que para hacer realidad este sueño solo tuvieron que hacer trámites. Nosotros no hemos aportado con un granito de arena nada, bueno aparte de lo que tocó hacer un poquito de papeles para que se vayan nomás. Y gracias a ellos mi hija vendrá perfeccionada en la carrera que ella tuvo. Desde el Cantón El Píllaro, provincia de Tunguragua, Filemón Oacías, Televisión Manavita.